Me di cuenta que no perdiera demasiado tiempo con teorías o ideologías porque el tiempo es corto y lo que importa es hacer la acción. La acción de hacer el bien es lo más sencillo de este mundo. No cuesta nada. Desde 1982, hemos trabajado hand-in-hand con comunidades para empoderar las mujeres. Hemos intentado demostrar su capacidad de apoyar las personas y sus comunidades por varios programas. Comunidades organizan las mujeres asociaciones, o SAGAMs, un network de mujeres que apoyan a la gente, ganan acceso a microcredit, y start small businesses. Together, están amplificando su voz para participar en la decisión de decisiones. Enseñando la defensa de las mujeres, es el alimento de las mujeres más poderoso para reconocer entre sus familias y comunidades y permite que las mujeres advocate a sus necesidades. En Vincent Ferrer Foundation Hospitals, We protect the health of women and girls Our integrated nutrition programme Responds to the high rate of anemia Directly working to end food discrimination against women We help remove obstacles for girls To have an equal education We fight against school dropouts And child marriages among girls We work so that girls and women Lose their fear And live in a society free Of discrimination and violence So long as the young women At oneТак ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.